bueno vamos a abrir a ver que es lo que hay en esta caja para que vean esta sellada aun y vamos a averiguar que es lo que que titulos son los que vienen aqui muy bien empacar todo bueno la bateria se me acabo mientras hacia el otro video asi que mientras grababa no pude contener las ganas y pues ya vi que titulos son pero de todas formas voy a repasarlos otra vez este es un titulo de béisbol se llama Ken Griffey Jr. las ligas mayores de béisbol la verdad para mi los titulos menos deseados son los de deporte especialmente los de béisbol y los de fútbol americano pero bueno siguiendo el otro juego era UN Squadron o Squadron UN o no se si tiene que ver con las Naciones Unidas este es Wrestlemania de la WWWF juego de la lucha nunca me han gustado tampoco por cierto tengo otro pensé que este era el que ya tenia asi que yo creia que iba a ser un juego repetido este es uno de los titulos que logre ver en la foto y yo creia que ya lo tenia pensé que ya lo tenia pensé que iba a ser repetido asi como el de la lucha pero resulta que el que yo tengo es el 2 asi que bueno que bien que voy a tener uno y el 2 en mi coleccion este es otro de los titulos que logre ver que me llamo la atencion nunca lo he jugado ni siquiera he visto gameplays pero yo miraba la serie de niños asi que vamos a ver que tal como pueden ver tienen manchas este yo creo que estos pertenecían a una rentadora de juegos o algo por el estilo asi como este tiene todavia un sticker que es de una rentadora tiene numero y todo pero si se ve al menos es un juego de una serie de televisión vamos a ver que tal al menos si lo puedo aceptar en mi coleccion este se llama space football me parece extraño space football pero lo que se ve en la portada no se si lo pueden apreciar es una como nave o como un carro futuristico no se como sera la verdad pero se ve algo interesante vamos a ver que tal esta tambien le dare oportunidad en mi coleccion y otro juego que me bueno este tambien crei que lo tenia pero el que yo tengo es este se llama es wing commander el otro que yo tengo ahora les digo este este es el que yo crei que era como pueden ver tal vez a simple vista se ve un poco similar la la portada o o tal vez no muy igual pero esa nave como que se ve un poco igual y yo la verdad no podia ver el titulo pero las letras tambien se ven muy similares y es lo que a mi me confundia que tal vez iba a ser uno repetido a pesar de que este ya lo he tenido por varios meses nunca lo he jugado pero bueno al menos no es un titulo de deportes y espero no sea una excepcion bueno y como pueden ver lo demas creo que es algo por lo que puedo ver la mayor parte de estos juegos son de deportes esta excepcion de este que voy a mostrarles ahora se llama Rocketman no perdon Rocketmeter cuando vi este juego por la foto yo pense que iba a ser Ultraman ya que si ven la cara de Ultraman y despues ven a este tiene una especie de casco o mascara similar pense que iba a ser Ultraman 2 o algo otra aparte a continuacion pero no es un titulo totalmente diferente pero vamos a ver que tal y como ya les había dicho los demas son juegos de deportes asi que tal vez no vaya ir tan detalladamente con esto solo este se llama super play action fútbol no se como les dije ya los de fútbol son los menos apreciados por mi John Madden fútbol tecmo super bowl tambien de fútbol americano base otro de béisbol super bases loaded Madden otro de fútbol este es de boxeo este es de boxeo los de boxeo son otros que la verdad los he jugado poco los unicos que a mi me llaman la atencion son los de ponchao porque son como comicos tambien no son asi tan por decirlos serios este nunca lo he jugado no se si me lo quede como para coleccion pero lo vamos a probar los de fútbol yo se que no los quiero pero lamentablemente no tengo amigos coleccionistas ni personas que les guste como para intercambiarlos o venderlos asi que tratare de venderlos en el internet o no se pero si esto es otro de fútbol super tenis este juego nunca lo he jugado pero al menos los de tenis no les tengo tanto desprecio como los de fútbol asi que vamos a ver que tal esto es interesante este es de hockey los juegos de hockey los he jugado poco pero al menos los siento un poco divertidos recuerdo que jugue uno para el super nintendo y me gusto tengo otro por si tengo dos ya no se si este sera un repetido pero si no es repetido creo que ese si me lo quedare y bueno aqui esta el ultimo este es de basquetbol este es de basquetbol ncaa basquetbol ahm los de basquetbol recuerdo que con mi hermano jugabamos uno que se llamaba ahm nba jams ese juego se miraba bueno tenia como trucos especiales y todo ahm vamos a ver si este lo siento algo divertido tal vez me lo quede pero al menos se que hay varios títulos de deportes que no no me convencen como para formar parte de mi coleccion al menos al menos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y estos dos que tal vez son diez por veintidós dolares dieciocho juegos salio a menos de dos dolares mas o menos como a un dolar y veinticinco y si considero que solo estos valen la pena aun asi salieron a mas o menos a dos dolares no creo que fue una mala compra y 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